Secretaría de Deportes, gestión doctora Silvia Jiménez. Visión Indumentaria, una empresa bien catamarqueña. ¿Te gustó cómo se ganó? Sí, en realidad uno trabaja para ganar. Hoy quizá un primer partido donde nosotros sabemos que son finales, donde sabemos que se entrega todo porque es muy corto. Entonces yo creo que acá hoy priorizamos el triunfo. Creo que es el primer objetivo que nosotros nos trazamos y bueno, contento por eso. ¿Van a hacer así los partidos? ¿Priorizarle el resultado más que el funcionamiento? No, a medida que vayan pasando los partidos seguramente vamos a ir puliendo. Pero bueno, esto es un federal amateur. La verdad que son equipos duros, son finales. Creo que tanto nosotros como ellos lo toman así. Hoy quedó de mostrar en la cancha. Hoy no hubo mucho fútbol, pero sí hubo mucha fricción y esas cosas que por ahí tiene este tipo de torneo. Bueno, se te había visto bien en los minutos que pudiste jugar tranquilo con las dos piernas. ¿Es el Gonzalo que esperabas que esté en esta tarde? Sí, sí. Yo físicamente estoy bien. La verdad que me he venido preparando bastante bien. Trabajando con los profes. Así que nada, me sentía bien. Hoy tuve la mala suerte de tener un golpe bastante fuerte en la pierna. En la cual espero que no sea nada. Vamos a ir a hablar ahí con los médicos y hacer una placa para descartar todo tipo de lesión. Bueno, ¿qué más resaltás de este partido más allá de haber quedado con los tres puntos? No, creo que la verdad que el equipo fue bastante... Que tiene bastante convicción. Creo que hoy hablamos mucho sobre eso. Creo que el equipo está convencido, sabe lo que quiere y estamos buscando eso. Bueno, ¿se va a venir otro partido también más que duro por las dimensiones del terreno y por las características de la cancha? Sí, seguramente. Nosotros eso lo tenemos claro. Nosotros cada partido que diputemos, cada cancha donde vamos, seguramente vamos a trabajar para jugar bien en esa cancha, ¿no? O hacer lo que se pueda en algunos casos. Gracias, eh. Gracias, vos. Gracias, vosotros. Gracias, vosotros. Gracias, vosotros. Y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.